Bueno, Gabriel Soto, cambiando de tema, compartió que continúa el proceso pues para recibir el dinerito de reparación de daño que las autoridades dictaron deben hacerle, deben hacerle pues a él y a Irina Baeva nada menos que Laura Boz. Tras haber ganado la demanda que interpusieron en contra de Laura Boz por difamación, acoso y amenaza, Gabriel Soto e Irina Baeva esperan a que la presentadora cumpla con el pago interpuesto por el juez como parte de la reparación del daño. Eso no sé, tengo que hablar con mi abogado, está en proceso de ejecutoria, tanto esa demanda como la demanda de TV Notas, que también ya ganamos, así que bueno. Pero hoy estamos aquí para celebrar el lanzamiento de Axl Fight Club. Pese a todo lo ocurrido y que sus comentarios respecto a Soto y Baeva tuvieron consecuencias legales, Laura Boz sigue emitiendo juicios de opinión al respecto, así lo hizo en el reality show donde participa. Sin embargo, los comentarios ya no tienen importancia para la rusa. Ay, mi amor, no tengo ni tiempo de saber, no, no, la verdad no sé ni de qué me hablas, ni de verdad, o sea, literal, estoy llegando a penitas hoy, aterrizando aquí, llegando a este evento de Los Ángeles, donde estuve también por cosas de trabajo, con la marca con la que trabajo de Halo, y la verdad es que tengo tantas cosas más importantes en las que invertir mi tiempo y que la verdad es que no sabría ni qué contestarte porque no tengo ni idea. Y hablando de demandas, Gabriel Soto reacciona a las acusaciones por abuso sexual que enfrenta Toño Berumen, ex-manager de Cairo, grupo musical del que Soto fue parte. La verdad es que con Toño me fue increíblemente bien y él me apoyó muchísimo en mi carrera. Oye, a ver, este, ¿por qué no es equivocada en la edición? ¿Se fijaron ustedes? ¿Por qué? Puras fotografías de la hija de Laura Bosso. No, si era Laura. No, era Laura. Pues tantito make-up en tu caso. Por el filtro. No es filtro, es la luz. La luz es todo. ¿Tú crees que la luz es todo? Oye, pues en la casa de los famosos no tienen luz, yo creo. Por más que seamos seres de luz, o sea, también hay filtrito ahí, o sea, claro. ¿Filtrito? O que es tantis. A ver, luego la gente pone sus fotos en Face, en Instagram, y cuando las conoces, y la de la foto, ¿dónde está? Así están las fotos de la señora Laura Bosso. Oye, este, mira, yo sé que el abogado que le ganó a Soto y a Irina es Gustavo Herrera, pero yo no he visto al día de hoy, el día de hoy, 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 17 de junio del 2022, alguien que la haya pagado. Claro. Bueno, dicho por... Pero de que ganó, ganó, porque le estaba peleando 13 millones de pesos, se supone que esta cantidad ya la ganó, que se la tiene que pagar Laura Bosso a la pareja, y es por daño moral, por acoso y por amenazas. Yo, el día de hoy, o que sean tiempos procesales, yo no he visto un clavo, yo no he visto un clavo. Por ejemplo, este, de mí con una señora, no puedo decir su nombre. Pero yo sí puedo decirlo. Sí, pero una venezolana. La señora Gabriela Hispánica. Ella dice que ya me ganó, la que me demandó fue ella, la que perdió fue ella. Ella ganó retrasar el proceso, por lo que nos dijo aquí tu abogado. Exactamente, retrasarlo, más no, la sentencia ya está dada. No, no, ya está dada. Y yo sí pensaba, pues ya si no tiene el dinero, pues ya, y tiene que mantener a su hijo y demás, pero ahora que me pague. Ahora que me pague y lo voy a donar. No como otros que dicen que lo van a... Fíjate, otros que dicen, es que ahora que gané este reality, que no entiendo cómo ganó un reality, que son realities de ejercicio, donde no hacía ejercicio. Es que no nada más era ejercicio, casi no era ejercicio, eso era comer pura cochinada. Sí. Era comer así que la cucaracha y que el cerebro no se quede. Era como ganar la preferencia del público. Lo va a dar, ¿ya se vio a qué situación les dio el millón de pesos? No. Todavía no. Ok, ¿y hablo con sus hijos? Tampoco. Todavía no. O sea, le quieren limpiar la imagen a una persona que está atascada de porquería. Y a Gabriel y a Irina les conviene que la señorita Laura siga dentro de la casa de los famosos para que gane y entonces sí tenga así el flujo y diga... Y a 13 millones es mucho dinero. Muchísimo dinero, pero ya que estábamos por ahí, pues también que agarramos a Irina y tras el reencuentro laboral entre Gabriel Soto y su exnovia Marta Julia, pues le preguntamos a Irina, oye, ¿será que tú eres muy celosa? Vea lo que dijo. Ah, será. Marta Julia y Gabriel Soto vuelven a estar juntos en telenovela. Fue en 2002 cuando Gabriel Soto y Marta Julia iniciaron un tórrido romance que marcó la vida de ambos actores, al grado en que Soto la definió como el amor de su vida. Dos años después, el noviazgo terminó. Pero, ¿cuál fue la reacción de Irina Baeva al saber que su prometido se reencontraría con una exnovia? Sí, es más, le prohibí que fuera a grabar. Exacto. Me prohibiste. Sí, pero no me hizo caso, entonces, pues de todas modas, bueno, es cierto. Es broma, ¿no? Claro que no. Para mí una relación de pareja siempre se tiene que basar a fuerza en la confianza, ¿no? Yo a Gabriel le tengo total confianza y si no se la tuviera yo creo que no estaría ni con él ni con nadie porque la verdad es que creo que la confianza es la base de una relación, es como la base sólida de una casa y si no tienes eso, pues no tienes nada. No tiene sentido seguir construyendo una relación de pareja si no tienes confianza. Entonces, tiene mi total confianza, puede ir a grabar con quien él quiera y yo ahí voy a estar. Resaltando que ha sido más el morbo de la opinión pública por su reencuentro, Soto tiene claro que Baeva es su presente y Marta Julia su pasado. Claro, claro, sí, somos compañeros de trabajo y se los dijimos también, antes también te lo dije, Gaby, bueno, somos compañeros de trabajo y bueno, fue una persona especial que me da gusto ver que finalmente esté bien y todo, pero bueno, fue hace añísimos y finalmente el respeto al set, el respeto a los compañeros siempre debe prevalecer y existir. Araceli Arámbula también es parte del elenco del proyecto e igualmente exnovia de Gabriel Soto, razón por la que el galán de telenovela previno a Irina Baeva para así evitar cualquier malentendido. No, no existió, no existió, no, de hecho yo creo que ni tú sabías que iba a estar ella. Sí, yo no sabía que iba a estar ella, de Araceli sí, y de hecho con Araceli hice una gira previa de obra de teatro y todo, así que te digo, no pasa nada y finalmente creo que se hizo más rollo en la prensa. Sí, yo creo que es más bien justamente como lo que se está haciendo, pero realmente no, o sea, por ejemplo, Gabriel cuando regresó del llamado que ya estuvo grabando con Marta Julia, me contó y pues no era así de, ay, no, 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 la verdad es que no, porque como les digo, o sea, finalmente se trata de confiar en la otra persona, ¿no? Entonces si estuvo con ella o estuvo con cualquier otra expareja o yo esté trabajando con alguna de mis exparejas, no, 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 no debería, no tendría por qué haber como ningún problema. O sea, a ver, pero si deben de dar celillos, ¿no? Yo nada más quiero decir una cosa y con el respeto que me da la pareja que se ve que están muy maduros, pero yo de jiribillosa pienso, o sea, Gabriel Soto y esta Araceli Arambula se conocieron en Alma Rebelde, foro de televisión, ¿no? Gabriel Soto y Marta Julia se conocieron en Las vías del amor, foro de televisión. Gabriel Soto e Irina Baeva se conocieron en Vino y la de amor, foro de televisión. O sea que esos amores de foro, los tres se han dado en esas circunstancias. Pero Chespirito y Florinda Mesa se conocieron en foro de televisión. Y muchos, pero hablando del caso de las exnovias de Gabriel Soto, sí se ha dado una situación donde el beso de telenovela trasciende a la pantalla. Sí, pero recuerden que es una actuación especial de cinco capítulos nada más y no sabemos con quién va a interactuar. Seguramente con Marta Julia no va a ser porque en la presentación Marta Julia por este lado, Gabriel hasta allá. A lo mejor es estrategia. Y Carmen en medio agarrando a esta Araceli Arambula. Ajá. Entonces seguramente ni los van a poner juntos. Entonces por eso Irina que está divina. Araceli Arambula está en esta novela. Sí, la protagonista. Claro, es la protagonista. Y Gabriel Soto también sale ahí. Claro. Son novios. Claro, es lo que estoy diciendo. Lo acabamos de decir, hermano. Te voy a decir lo que nos dice. Espérame, espérame, espérame. Lo que pasa es que Araceli ha sido muy hombreriega. ¿Qué? Ay, ¿por qué? Sí. Gustavo. ¿Qué tiene? ¿Dónde está lo malo? O sea, han dado con muchos hombres, o sea, con mucho hombre guapo. Han dado con Berástegui, con Gabriel Soto, con Pablo Montero, con Fernando Colunga, con Luis Miguel, con Rafa Maya, con Arturo Carmona. ¿Rodrigo Vidal? No, ese no está guapo. No, bueno, pero yo creo que no está padre decirle ni a un hombre mujeriego ni a una mujer hombreriega. Esos, también anduvo con Rodrigo Vidal. Sí, claro. ¿En serio? Sí, claro. Qué descargada. Ay, no, Rodrigo Vidal anduvo con todas. Rodrigo anduvo con todas. Tiene muy buena labia porque anduvo con muchas. Pero bueno. Es gorda, es feo. No, no, Néstor. Ay, tu tío. Gustavo. Está gorda y feo. A ver, ¿por qué no se le puede decir a las cosas como son? Pues porque tal vez le gusta o le gustaba a ella así. Mira, Rodrigo Vidal tuvo su pegue, estuvo muy chulo en el tiempo en que andaba con Araceli. A ver, supongamos, tú ves a Changoleón. Más de 20 años. ¿Está guapo? O sea, a lo mejor en su época sí. O sea, tú ves a... Rodrigo Vidal hacía papeles de acá. Está flaco, está gordo. Vidal está gordo. Ahorita, pero ahorita no andaba con Araceli. En su época más chavo, donde era galán. Pero en ese tiempo estamos hablando de más de 20 años, unos 25 años claro que anduvieron. Y aparte ni tantos novios tú. Ahora. O sea, a ver, tiene Araceli... No voy a entrar. Ya van ocho. Ya, sí, pero a ver, a Araceli a detener ya le estará pegando a los 47, 48 años. Repartidos entre, pon tú que 10. Pues no es nada. No es nada. La verdad. Mira, lo que sí tenemos que decir de Araceli, y perdón, yo me pongo en contra de llamarle a una mujer hombreriega y a un hombre mujeriego. La verdad me cuesta. No está padre. En estos tiempos no está padre. Mi punto de vista muy personal es que la percepción de que da Araceli Arámbula es una chica de familia. O sea, no que ande con uno y con otro y con otro. Si ha tenido sus romances, todos los que dijiste son ciertos, pero todos han tenido un tiempo, un término, no han dado con muchos a la vez, pues. Y eso cuando se le dice a un hombre mujeriego es porque han dado con muchas a la vez. No, no, no. No, él después corrigió y dijo que porque han dado con mucho guapo. No, pero espérame. Yo te voy a contar. Cuando Araceli Arámbula empieza a andar con Luis Miguel y a novia de Fernando Colunga. Así es. Entonces, andaba con Fernando Colunga y salía con Luis Miguel. Ah, esa no me la sabía un poco. No, sí, sí. De hecho, sí. Pero yo no me la sabía. Pero terminó con Colunga y empezó con Luis Miguel. Terminó con Colunga por los escándalos de Acapulco. A ver, te cuento. Y ya se lo contó muchas veces aquí al aire. Voy a la inauguración de la casa de los comediantes en Acapulco, en el restaurante Siete Leguas, contratan a Araceli Arámbula de Madrina, me invitan a mí, estamos en una comida, ahí en la noche se corta el listón y al otro día coincidimos otra vez ahí en la comida. Entonces, un cuate que imitaba a Luis Miguel, que ganó un concurso de imitación de Luis Miguel, le empieza a molestar. Entonces, le digo, viste, ¿por qué te está molestando este güey o qué? Y me pasa Fernando Colunga. Oye, sí, Gustavo, no es que bueno, abrazo a Dios. Va, va, va. Cortead. Este güey, ¿por qué te está molestando? Dice, es que anoche que fui al Baby O. Me importa. Estuve con Luis Miguel. Le digo, ¿cómo que estuve con Luis Miguel? Sí, bueno, este, me acercé a darle las gracias por lo del video. Que no pudo estar. Le digo, ¿cuál video? Pues, ¿qué video hiciste con él? Dice, no, es que no lo pude ver porque estaba haciendo telenovela o algo así. Entonces, no pude estar, pero me invitó a un video. Ah, y le digo, ¿qué pasó? No, pues ya me quedé ahí sentado en su mesa. Perfecto. Y al ratito, después de haber colgado con Colunga, al ratito, ya pasada la nochecita, entrada la nochecita y demás, teléfono y pasó los guaruras de Luis Miguel por Araceli y se la llevaron al Baikal. Sí, al Baikal que se quedó en un antro también, un restaurante. Un restaurante ayer acá por Común. Muy elegante. Que daba vista a la Bahía de Santa Lucia, precioso. Sí. Y en el privado, Luis Miguel le gustaba estar, dicen, yo nunca lo vi ahí. Entonces, se fue con Luis Miguel esa noche a cenar, no sé, creo que después al yate de Luis Miguel, antes de que se lo quitaran. Entonces, sí engañó a Colunga con Luis Miguel. Ay, no, porque a lo mejor no se me sustituyó, o sea, a lo mejor nomás ponen a platicar de... Ay, ¿te gusta cómo bailo las vías del amor y ya? Sí, cenar. Bueno, puede ser, sí. Cenar, nada, lo digo. Bueno, pues... Oye... O sea, 12 del día, el sol de este tamaño y la lula es así para tapar. Oye, pero, por ejemplo, Fernando Colunga anduvo con Talía, ¿no? Claro. Sí, hace mucho, cuando era protagonista de María la del Barrio. Ajá. Así, Talía, de hecho, Talía fue la que pidió que Fernando Colunga estuviera porque se conocieron desde María Mercedes, que él era un actor ahí con un personaje muy chiquito en la vecindad, se cayeron bien, se gustaron y después Talía lo recomienda para ser María la del Barrio y ahí es donde tenían sus romances. Oye, Colunga, algún día regresará a las telenovelas. Bueno, vamos a ver. Ay, sí, tenés. Adiós.